Hola, hola, mi querido y adorado Pisis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo muy bien. A lo que vamos, vamos con nuestra primera carta, la carta para ti, la carta guía. Vamos a ver lo que nos dicen, cómo están esas energías contigo ahora, y en base a eso vamos a ver si podemos extender esta lectura. Ajá, ok. Ok, aquí estoy viendo claramente, mi querido Pisis, que aunque lo quieras negar, aunque lo quieras disimular, aunque digas que no, pero veo para muchos de ustedes que el ciclo no lo has terminado de cerrar. En el sentido que sea, no quiero hablar nada más del amor, porque para el amor vamos a hablar más adelante, en una segunda parte. Estoy viendo que aquí, a pesar de los pesares, hay algo que no se ha terminado de decir. Aquí hay cosas que hacen falta aclarar. Aquí hay cosas en el aspecto que sea. Bien sea que te digo yo, en un amigo, alguien que te pidió un dinero prestado y no te lo ha devuelto, y tú estás ahorita en la cabeza grande. Bien sea que a lo mejor estás pidiendo un préstamo y todavía no te han dado una respuesta y te dijeron que no, pero a lo mejor más adelante sí, o que te faltó un documento, o que hay algo que falta. Entonces estos ciclos no se terminan de cerrar. Y pare usted de contar algún chisme por ahí que te llegó a tus oídos de parte de alguien y en contra de alguien, qué sé yo, y entonces tú no sabes si eso es verdad o si es mentira. O sea, tienes tantas cosas quizás en las que podemos decir que hay un ciclo que no has terminado de cerrar. Y no es el ciclo de decir paso página y sigo adelante. Es algo que está inconcluso. Es algo que dentro de la situación no se ha podido concluir. Porque decir que es un cambio de ciclo para irse cuando sale la carta de la muerte es un ciclo en la que ya tú ya dejaste todo y ya tú te vas. Ya tú cerraste, agarraste tu libro y dijiste nada, voy a pasar página. O voy a cerrar el libro ya y lo voy a guardar o lo voy a quemar o lo que tú quieras. Pero en este caso es algo que todavía te queda un mal sabor de boca, que todavía tú no sabes exactamente qué fue lo que pasó. Puede ser un amigo o una amiga que dejó de hablarte. Ponle tú. Y eran amigos o se conocían o de verdad eran muy panas o eran muy buenos compañeros de trabajo. Y por una razón que no se sabe cuál, no se dejó, se cortó esa comunicación, se acabó ese rollo, se acabó esa plática entre ustedes, esa amistad. Y tú no sabes por qué. Qué cosa tan mala. Puede ser también una relación a larga distancia en la que ustedes estaban comunicando muy constantemente y de repente la persona, pluf, 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 desapareció y más nunca te llamó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esos son círculos o enlaces que no han sido concluidos. Ese círculo no se ha terminado de cerrar. A eso es que me refiero, ¿de acuerdo? Para eso sirve para cualquier detalle. Vamos a ver aquí entonces lo que nos hablan también los chakras. A ver qué te dicen los chakras en este momento a ti. Vamos y cortamos aquí. Vamos a ver qué otra cosa nos dice. Vamos, pues saquemos aquí cualquier carta. Mira, la carta de la sabiduría y esto es de corazón. Esto es el chakra del corazón. El color verde sería el que tendría que predominar para ti contigo en esta situación. Mira, aquí con el chakra de la sabiduría te están hablando y te están diciendo que tú necesitas, antes que nada, conectarte con tu corazón para poder ver cómo puedes cerrar ese ciclo. A veces el ciclo que tú tienes en tu vida, el ciclo que estás por cerrar, que no has podido cerrar por alguna razón, a veces por cualquier causa no se puede cerrar. Por ejemplo, si esa persona muy lejos que te llamaba un amor a distancia y no te vuelve a llamar más nunca, ¿cómo haces tú para cerrar ese ciclo? Tú no puedes hablar con esa persona porque a lo mejor hasta cambió el teléfono. Pongamos que así fuera, que fue tan mala onda que hasta cortó el teléfono, cambió de número para que tú no le vuelvas a buscar o te bloqueó en todo caso, ¿no? ¿Cómo haces tú para cerrar ese ciclo? Tú tienes que hablar con tu corazón, tú tienes que pedirle a tu ser interno que te ayude a cerrar ese ciclo y vas a ver cómo es como el ser interno, tu corazón te va a ayudar a cerrar el ciclo. Trata de cuando lo vayas a hacer, esa meditación, pon un mantelito verde o pon un velón verde, algo verde, cualquier cosa, porque eso es sanación. El verde es para sanar. Entonces, ahí es donde vas a estar, ahí es donde tú vas a empezar, como decir, a cerrar ese ciclo. Porque este ciclo es ciclo de que algo no se ha cerrado, no se ha sanado, no se ha cicatrizado. Entonces, el verde es el verde de la curación. Y por eso te están pidiendo entonces los guías que cuando vayas a hacer tu meditación para pedir cerrar este ciclo, el que sea, te estoy dando un ejemplo, pero cualquiera podría ser, pero que pongas un mantelito verde y que pongas también, como decir, una matica verde o también pongas un velón verde para que puedas hacer tu meditación y eso sirva de sanación. ¿Ok? Vaya. Vamos a ver aquí entonces los números, mi querido y adorado Pisces. A ver qué números nos quieren estar hablando aquí. Dios mío, vamos pues, saquemos acá y dice 98, tengo por aquí el 42, el 1, el 47, el 61 y el 22, número maestro. Vaya, qué bien. 98, 42, el número 1, el número 47, el número 61 y el número 22. Ponte una pulserita que tenga cosas verdes. ¿Ok? Mientras estás cerrando ese ciclo, una pulserita con cositas verdes, piedritas verdes o algo así verde. Aquí o, no sé, ponte algo que tenga verde. Vamos entonces a ver ahora lo que nos dicen las cartas con respecto a los ángeles de la abundancia. Vamos a ver lo que nos hablan los ángelitos de la abundancia aquí en este momento, ¿sí? Vamos a ver qué nos quieren hablar. Qué consejos y advertencias nos puedan estar dando, mi querido y adorado Pisces. Vamos a ver. Voy a sacar aquí esta misma carta y dice un retiro tranquilo. Oye bien, retiro tranquilo. Esto es con respecto a las finanzas y esas cosas, ¿no? Porque son los ángeles de la abundancia. Y dice, es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y sentimientos de tu mundo interior. Recuerda, hay que cerrar esos ciclos así. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Esto es un, yo diría que es una continuación de lo que te acabo de decir con respecto a cerrar ese ciclo, mi querido y adorado Pisces. Entonces, ahora sí, vamos a lo que vamos. ¿Vamos a qué? Vamos a ver aquí primero que nada lo que nos dicen ya finalizar el resumen de estas tres cositas que nos hablaron ahorita. Vamos a tomar el resumen para ya tomar entonces las cartas del amor y el desamor, ¿ok? Esto es por parte. Esto tiene su etapa. Esto, cerrar el ciclo con esto. Y vamos a ver con estas cartas, tres cartas que voy a tomar para cerrar ese ciclo. Mira aquí. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver aquí. Definitivo, veo que sí vas a cerrar ese ciclo. Al principio te va a costar muy, un poquito. Quizás porque es lógico, es normal. Si tú no has cerrado ciclos, no has cerrado algo, en verdad no sabes qué fue lo que pasó, no sabes qué fue lo que sucedió. Pero al fin y al cabo llega para ti la verdad de la verdad. Y definitivamente, como decir, terminas de cerrar eso. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Aquí no es que va a venir una renovación. Hasta ahora no. En este particular no lo veo. Lo que veo es que sí, tú terminas de aclarar la situación. Tú terminas de pedirle a tu ser interno que te ayude. Pero ya todo esto se termina. Ya esto se va. Son tres cartas que te salieron invertidas. Eso ya, como decir, ya eso queda ahí. Quedó en el baúl de los recuerdos. Quedó ya cerrado ese ciclo. Tú lo que necesitabas era cerrar eso. Por cualquier razón necesitabas hacerlo y definitivamente logras hacerlo. Así que, qué bien. Veo que ni frío ni calor. Veo que en verdad empiezas a sentirte mejor. Como decir, ya salió eso que tenía que salir. Como cuando uno tiene, qué te digo yo, un pie hinchado, un dedo, una uña encarnada. Y entonces tú te cortas la uña, te la sacas de la carne y ya te sientes más aliviado. Igualito es esto. Me perdonas la comparación, pero así son las cosas muchas veces, ¿no? Así son. Hay que ser un poquito frío en ese sentido. Vamos pues a ver entonces, ahora sí, vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este particular para ti, mi querido y adorado Pisces. Saquemos una carta aquí de los oráculos de la casa y vamos a ver lo que nos dicen estos oráculos para ti. ¿Qué dice aquí? Dice, quiere recuperarte. Oh, la, la. Vaya, vaya. Te quiere recuperar. Vamos a ver qué pasa entonces contigo. ¿Cómo está todo? Te quiere recuperar. Es una persona que no habló, que no dijo nada, que no se quería comunicar, que desde hace tiempo cortó comunicaciones por completo. Y ahora mira cómo está. Mira cómo está, mi querido y adorado Pisces. No te lo vayas a perder. Esta persona, esto está en su corazón. Esta persona quiere de nuevo un inicio contigo. Y si quiere recuperarte y viene sobre todo a querer rematerializar de nuevo esta relación. Así que te lo digo. Sí, señor. Ahora yo no sé si es parte de esto de lo que hablamos anteriormente, del hecho de que tú no has cerrado ciclos y ahora quieras cerrar ciclos con esa persona. Mira, aquí tú te estás yendo. Aquí tú te estás yendo. Aquí estoy viendo que definitivamente también aquí hay, como decir, una vuelta a casa. Yo veo así que quizás tú te fuiste. Quizás tú terminaste de cerrar algunos ciclos que tenías que cerrar. Pero ahora estoy viendo de nuevo vuelta a casa. Muy probablemente sea esa persona que te está diciendo que te quiere recuperar. Y sí, efectivamente. Aquí está la carta. Esta lectura está bastante directa. Mi querido y adorado Pisces. La estoy viendo súper directa. Quiere esa persona de corazón entrar de nuevo en la relación contigo. Va a querer materializar. Tú te fuiste por un rato, digamos, y ahora te quiere recuperar. Te fuiste por alguna situación. Tenías que irte. Y ahora esta persona al ver que tú te has ido, ha entrado en conciencia, ha entrado en razón. Y ahora quiere materializar o rematerializar de nuevo esta relación. Sí que te lo digo. Voy a sacar aquí más cartas. Los recuerdos están aquí presentes. Fue porque esta persona quizás tuvo un desliz con alguien. Y eso no se lo pudiste tú permitir, pero para nada. Y quedaste con esa duda de por qué esta persona me hizo esto. Pero si yo me estaba aportando también con mi personita especial. ¿Por qué? Yo no me merecía esto. Y entonces así empezó todo. Una persona que no te habló, no te dijo nada. No te se fue sin decirte absolutamente nada. Y ahora resulta que, claro, quedaste con ese con ese círculo, con ese círculo sin cerrar o decir ese ciclo sin poderlo cerrar. Porque qué pasó aquí? Porque se fue así de esa manera. Pero ahora tú después te diste cuenta que era porque había alguien por allí. ¿Verdad? Estaba esta persona cocinando algo por allí. Y por eso fue que se fue. Ahora tú, es tu turno. Tú te vas. Definitivamente sales de la vida de esa persona. No te queda más remedio. Pero ahora esa persona sí que empieza ahora a sentir que realmente quiere recuperarte. Es así como que de verdad no fue como decir muy en serio lo que hizo con esta otra persona. O no fue muy en serio, pero lo que sí fue en serio fue el daño que te hizo. Eso sí fue serio. La disyuntiva o las dudas que dejó en ti. Ese no poder cerrar un ciclo. El no saber qué fue lo que pasó en todo esto. Eso sí es doloroso. Esta persona quiere de nuevo materializar. Tú estás ahora como también un poquito no sabes qué hacer. Hubo mucho maltrato aquí quizás psicológico aquí en esta situación, pero esta persona definitivamente quiere venir de nuevo a recuperarte, ¿sí? Y viene a querer de nuevo reconquistarte. Así que sí, yo veo que hay muchas posibilidades acá. Solamente tendríamos que ver, mi querido Pisis, hasta dónde, hasta dónde tú eres capaz de aceptar de nuevo a esta persona. Porque si está queriendo venir de nuevo a recuperarte y tú sabes muy bien, ahora después tú te diste cuenta quizás o te lo dijeron o tú lo adivinabas o no sé que esta persona se había ido con alguien. Pero ya está de vuelta. Esta persona está definitivamente de vuelta. Le costó mucho tener que entenderlo, ¿no? Pero sí que lo está haciendo. Así que vamos a ver al final de cuentas qué otra cosa nos quieren estar diciendo las cartas ya para finalizar con esta lectura. Vamos a ver qué nos hablan, qué nos dicen. Vamos a ver. Aquí veo, sí, esta persona, la misma carta que está aquí de fondo, la misma carta de fondo. Esta persona quiere materializar de nuevo la relación. La quiere materializar, quiere volver de nuevo a la relación y por aquí que otra cosa. Y el juicio hablándote también, como diciendo, fíjate bien todo. Fíjate muy bien cómo le vas a aceptar. Fíjate muy bien todas las consecuencias. Fíjate bien por qué terminaron. Fíjate bien por qué se fue. Fíjate bien cómo se fue. Y fíjate bien qué va a pasar luego si tú crees que esta persona viene cambiada. Así que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Pisces. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, un besito. Bye, bye.